Estas portadas explican las pataletas y la ira descontrolada de Claudia López. En pandemia, tras encerrar a los bogotanos, se fue de vacaciones a Costa Rica con su esposa. Otra portada de semana cuestionó el manejo de Claudia a la seguridad en Bogotá. Un desastre. Los ciudadanos aterrorizados. Ella peleando con la policía y con una de las dos. Una tercera portada ilustró la manera de actuar de Claudia, peleona, histérica, gritona, vulgar y siempre en busca de confrontación. Y, por supuesto, semana publicó el expediente secreto de presunta corrupción en el metro y la supuesta financiación ilegal de la campaña de Angélica Lozano al Senado, en 2022. Allí también mencionaban a Claudia López y había interceptaciones legales hechas por la fiscalía. La justicia dirá cuál es la verdad. ¿Y si ellas son responsables de algún delito o no? Claudia López, tal vez, pensaba que con los recursos de los bogotanos, derrochando en pauta, podía lograr que los medios la llamaran la mercal criolla y que no se atrevieran a criticarla. Así no funciona conmigo, Claudia. Así no funciona con Semana. Nosotros le servimos a los colombianos. Claudia Espetro. Vicky Dávila.